Control aquí Delta. Estamos en la sala de control de carros. Recibido Delta. Todos, recojan las municiones. Acto 3, capítulo 3. No sé qué dice. Métase cada uno en su carro, tarados. Yo no me pongo a tu lado. Aquí tenemos unas placas. Vientos. ¡Aguas, aguas, aguas! Vamos a ver qué tanto dura este capítulo. Vamos allá. Bueno, al menos me tocó ir en el segundo vago. Un lap B. Control, nos dirigimos al horno. Desvía los carros. Anya, vamos hacia el fuego. Desvía los carros. A donde sea. Ahora. Bien. Los compañeros también no suben. Qué fácil, ¿eh? Qué fácil, ¿eh? Ok, ahí vamos, ahí vamos. Chuchu, chuchu. Chuchu. En el camino voy. Camino. Camino. Veo subiendo y bajar. El trinecito hace chuchu. Ok. Ok. Eh, convulsiona mi personaje. Un poco. Vamos, hombre. El tren está a salvo en los fieles. Ese es muy bueno. Un poco. Ahí veo una puerta, ya sabes. Mucha emulsión y le hacemos los ojos. Está perfecto cómo nos vamos guiando ahorita, ¿eh? No es el camino de siempre que toma uno. Eso es diferente. Eso es lo que vería el segundo jugador. Ok. Un wall top. Un wall top. Más de esos bichos. Un wall top. Deberías de ver un boomer aquí. Pero no lo veo. O creo que este es. Es en esta parte. No, ese es como final. No creo que aquí no salga. Ah, ahí está. ¿Qué diablos hace esto aquí? Quizá lo que te tenga que hacer. Este. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y llegamos, señores. No. No, otra vez acá. Ok. Bien. Hay que avanzar, hay que avanzar aquí ya. Ya casi nos tardamos. Una eternidad de nuevo. Que sea, no chinguen. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Control, aquí Delta. Entramos en la sala central. Espera, Delta. Estoy subiendo las plataformas. No sé si por este lado sea bueno subir. O asomar, ¿sabes? No. Mira, ahí no se ve nada. Ahí ya salió. Patea suelo. Ah, ya salió. Pachete. Ok. 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 Yeah. Vámonos. Vámonos. Control, aquí Delta. Estamos en las plataformas de perforación. Recibido. Enviando plataformas abajo. Una vez que estén en la mina, tendrán que encontrar la estación de bombeo y colocar ese resonador. Háganlo antes de que amanezca. No querrán estar ahí cuando vuelvan los Krill. Es hora de irse. Acto 3. El vientre de la bestia. Capítulo 4. Más oscuro al alma. Acto 3. Maldición. Aquí abajo, Alesta. Hay mierda de Krill por todos lados. Ya fue suficiente. Acabemos con esto y salgamos de aquí antes de que vuelvan los Krill. De acuerdo. Bueno, suscríbete por más contenido y nos veremos en la siguiente.